Un hombre tiene que comer carne Comer carne y beber leche Sin carne no hay testosterona Sin testosterona no hay deseo Dame un beso Si no hay deseo Venga No se te levanta la polla Y si no se te levanta la polla Tu mujer coge sus cosas y se va de casa Tienes muy mala cara Yo creo que deberías descansar O pillar vacaciones Pues estoy bien, ¿vale? Yo volví a casa a las 7 de la mañana borracho Y yo con una gilipollas Llamando a la policía, a los hospitales Recorriendo los bares Preguntando si alguien había visto a mi marido Vestir a un superhéroe ¿Qué haces? Escúchame, tío Te has equivocado, te lo juro Te has equivocado, aquí no, eh ¿Cómo cojones vamos a estar trastecando? ¡Que te calles la puta boca! ¿Cómo me has encontrado? ¿Qué te crees? ¿Que se nos sirve para comerte la polla? ¡Agrites! Por favor ¿Qué quieres? Que vayamos a salvar a esas mujeres Ya te he dicho que vayas a la policía A esas mujeres las torturan Las violan y las matan Te tengo que contar algo sobre tu amiguita Alicia ¿Has visto a una chica vestida de amarillo y negro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!